Bueno, que no se note que esto va a ser un video para YouTube a posterior, toca gachapon por Genoes Aquí del panancio Gion, que bueno, salió el Fenris, que se va a esquipiar bien rico Y el Genos ya puede ser invocado en la historia de invocación esta Invocación de historia, es que no quería que suena redundante, pero salió igual El chiste es gastar un garantizado Hola, Kimitronics Entonces, vamos a ir viendo cómo va la cosa Entonces, Gion, nada más, un garantizado El Larda, con él el Larda igual Ok, nada más, hasta un garantizado O si sale antes, pues mejor, ¿no? Así en plan de chill Ok, listísimo Eh, de un momentito, que si bien se está grabando Se calla tantito Solo uno y ya Solo uno y ya, ok Entendible, guapo, entendible Entonces, bueno Empieza lo que viene siendo el momento gachaponido del Lía Gachaponido del Lía Entonces, listo, vamos a ver si sale Genoes o no Primera multi por el Genuas El güey es Furari Así que si sale un Furari hay que emocionarnos un poquillo nomás Pero un poquillo nomás Ok, Furari Ok, no, Furari Dios danos suerte Furari Y nos va a ir bien rico Hoy en otro Cinco estrellas Artefacto No es, ok Furari, ya fue De nada Dos multis Un Genua Listo De nada Ni causa Espero que esté servido Easy Yo obviamente voy a subir esto a YouTube Pero fueron dos minutos Epicazos Así que El Genuas más barato que he visto Que good Si, que good Y nada Hay que darle la chaponera del Gio Si o que